Bienvenidos a una nueva edición de Ventana San Martiniana, un espacio producido por la Universidad de San Martín de Porres, filial sur, un espacio que ya es característico cada semana desde Arequipa para el Perú y para el mundo. La Universidad de San Martín de Porres con esta producción especial. Producción para buscar soluciones de los problemas más importantes de nuestra región. Hoy, señores, el tema, infraestructura, primer eje de desarrollo de reactivación económica de Arequipa. Soy Erick Lazarte, al lado de Lorena Nova, somos los moderadores. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. Hola, Erick. Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros seguidores. Damos la bienvenida y también les damos un saludo, un abrazo hasta la ciudad, hasta el lado de Camaná, a la ciudad de Tacna, a la ciudad de Puno, que siempre nos están acompañando y siguiendo cada día en que se transmite Ventana San Martiniana. Si bien es cierto, hoy día vamos a empezar a desarrollar uno de los primeros ejes de desarrollo o de reactivación económica. Recordarás, Erick, que en una anterior transmisión tuvimos la reactivación económica que fueron abordados desde cuatro principales ejes. Y el día de hoy vamos a empezar a desarrollar el primer eje que es infraestructura. ¿Qué proyectos necesita Arequipa para poder iniciar su reactivación económica, real? Y que justamente hoy en día se pone en una discusión, en un debate, ¿qué es lo primero? ¿La salud o la economía? Sin embargo, hoy más que nunca necesitamos empezar a trabajar y a desarrollar ambos aspectos porque es necesario priorizar la salud y asimismo con el tema de, al tener a las personas en correcta, estado físico correctamente, ¿no? Podemos también reactivar la economía. Somos la Universidad San Martín de Porres, quienes a través del área de proyección social transmitimos a todos ustedes este programa, este proyecto que busca dar soluciones a cada uno de los problemas que afronta nuestra región. Así es, Lorena. Y la gente seguro se pregunta, ¿faltó infraestructura en Arequipa, en el Perú, para enfrentar esta pandemia? Estuvimos preparados realmente, si fue así, si no fue así, ¿qué faltó? ¿Cuándo y quiénes tenían que tomar las decisiones para que una región como la nuestra esté preparada? Hay que mirar el futuro, hay que buscar soluciones. Perfecto. Este es el lugar, señores, para encontrar las soluciones. Infraestructura, primer eje de desarrollo de reactivación económica en Arequipa. Vamos a iniciar oficialmente, entonces, con las palabras de bienvenida por parte del doctor Jaime Mujica, director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Adelante, doctor Jaime Arequipa, el Perú lo escucha. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Erick. Y nuestra bienvenida al exministro Elmer Trujillo, al ex viceministro Hubert Valdivia y al ingeniero L. Jamp. Bueno, nosotros tuvimos un tema anterior y donde analizamos definitivamente los nefastos efectos que está causando la pandemia. Y creo que en Arequipa tenemos la pandemia realmente en su máxima expresión. Se ha tratado de solucionar el problema, pero definitivamente creo que todavía no logramos salir de esa grave amenaza que es la pandemia y por todos los efectos y fatalidades que está causando dentro de nuestra gente. Pero también hay otra cosa que es importante analizar, que realmente esta pandemia está causando un daño muy grave a la economía de nuestro país. Nosotros hemos tenido un crecimiento sostenido durante varias décadas y por un hecho extraordinario como es la pandemia, no solo ha afectado la economía del mundo, sino también ha afectado gravemente la economía del Perú. Y ha tenido el Perú que distraer muchos de sus recursos para tratar de lograr lo que se vio ser inicialmente, evitar que el contagio sea muy rápido para tener tiempo de poder habilitar toda la infraestructura de salud. Lamentablemente creo que fallaron ciertas políticas y la pandemia ha crecido más allá de lo previsto y hemos ido paralelamente el gobierno a ir implementando hospitales, implementando a través de personal y todas las cosas necesarias para poder combatir esta pandemia. Pero definitivamente la pandemia no ha venido a visitarnos, es una cosa que lo digo siempre, ha venido a quedarse y a establecer las bases de un nuevo mundo. Pero ¿cuál es lo más grave que viene después de la pandemia y que se está manifestando actualmente? Aparte, aparte de la pandemia y quizás causa del crecimiento desmedido de los contagiados, es la situación económica. Lamentablemente somos un país informal con una economía que nunca ha tenido un rumbo definido y que a esas alturas se nos presente el reto más grave. ¿Cómo realmente reactivar la economía y evitar realmente que el efecto que cause la crisis económica sea de repente mucho más grave que la pandemia? Y analizando realmente la información del Washington Post, nos dábamos cuenta de que uno de los países que tenía mayores posibilidades de reactivarse económicamente era el Perú. Y el Perú realmente lo analizamos con destacados profesionales, tenía tres ejes fundamentales que podían contribuir a reactivar la economía. El primer eje era infraestructura, donde necesariamente era para elevar nuestra competitividad, para reactivar la economía, para generar más trabajo para la gente, que a esa altura la cantidad de ocupados es increíble, y para también dar oportunidad a que se estableciera un símbolo de confianza para que viniera la inversión privada. Y la inversión privada era realmente fundamental para poder generar un crecimiento económico, que era lo que necesitábamos urgentemente. El segundo factor de crecimiento, de reactivación de nuestra economía, era nuestra agricultura. Nuestra agricultura que nosotros, por primera vez, hemos visto un crecimiento bastante significativo y se ha convertido en el tercer contribuyente en el Producto Bruto Interno, la exportación y justo en este momento realmente hay una serie de proyectos pendientes realmente y que podrían contribuir a que la agricultura sea otro de los factores fundamentales que contribuye a la reactivación económica. No nos olvidemos que en esta situación, por más crítica que ha sido, la agricultura lo ha fallado, nunca ha habido desabastecimiento, y el agricultor, a pesar de no tener la infraestructura necesaria ni la tecnología necesaria, pues ha seguido trabajando y no ha habido, por lo menos, hambre en nuestra población. Es que sería el segundo factor de la reactivación económica. Y el tercero es un factor que a veces resulta incompatible con el anterior, que es la minería. El Perú realmente es un país minero, tenemos cantidades de proyectos mineros en todo el Perú y definitivamente tenemos que recurrir necesariamente a la minería. Hemos demostrado a través de varias charlas con el ingeniero Mucho, con el doctor Ismodes, que la minería y la agricultura no son incompatibles y que pueden lograr realmente una simbiosis para poder ambas desarrollar, que va a ser el tercer factor que vamos a analizar. O sea, cuando tengamos que tomar la minería y los proyectos mineros que tiene la equipa y que necesita ponernos en marcha para reactivar la economía. Pero el primer factor es el que tratamos hoy día, infraestructura. Y qué mejor realmente tener al ex ministro de Transportes, al ingeniero Elmer Trujillo, para que realmente analicemos un poco qué proyectos realmente se podrían iniciar. Porque creo que si hay que reactivar la economía, tenemos que, del Estado tiene que demostrar la voluntad que tiene empezar a invertir. Porque esa inversión va a repercutir necesariamente en qué, en trabajo. Y lo que necesita la gente a estas alturas, por más profesional que sea, estamos viendo cómo ha cambiado realmente las costumbres y las formas de trabajar esta pandemia. El teletrabajo existe, hay universidades que están funcionando actualmente desde una sede como Lima y hay gente que tiene que trabajar. Y el Estado puede generar a través de infraestructura estas fuentes de trabajo. Entonces, nosotros hemos dividido esto en tres partes. Primero, la infraestructura vial que necesita la región Arequipa y que, lamentablemente, hemos visto que sus principales proyectos están totalmente inconclusos. Si nosotros habláramos solo de la carretera Arequipa-La Joya, ya la carretera está en la población y no está cumpliendo el objetivo para el cual fue prevista. Es un proyecto que se quedó inconcluso. Y, aparte de eso, si nosotros encontramos la costanera y la unión que hay entre la carretera que ha unido ya Camaná hasta la zona de Tambo, también hay otro tramo que falta. Y faltan muchos proyectos de infraestructura que creo que tendremos la oportunidad de escuchar al ingeniero Hermel Trujillo y que van a ser fundamentales que el gobierno los ponga en marcha. Porque no solo van a generar trabajo, sino definitivamente van a elevar competitividad. La segunda parte es todo lo que nosotros necesitamos para apoyar a la agricultura. Porque la agricultura es uno de los sectores más desfavorecidos, definitivamente. No solo le falta tecnología, le falta genética, le falta también infraestructura, le falta vías. Hay muchos sitios donde la producción se ha perdido porque definitivamente no había vías para poderlas sacar y ponerlas en el mercado. Necesitamos vías de comunicación y necesitamos evitar que se siga perdiendo esa cantidad de agua que se pierde en el mar por la falta de represas. Y esas represas realmente contribuyen no solo con ser realmente un apoyo a la agricultura, sino definitivamente van a ser quienes van a atenuar el cambio climático. Porque a estas alturas hemos hablado mucho y a través de una ley dada por el gobierno de lo que significa sembrar agua. ¿Por qué? Porque estamos viendo lamentablemente que están desapareciendo la mayoría de nevados. Son los que el Coropuna como un mudo testigo de lo que significa lo que va a ser el cambio climático. Entonces, estas represas que van a ser parte de lo que es la infraestructura y que va a ser respuesta por el ingeniero Hugo Valdivia, nos va a permitir analizar algo importante de lo que podría ser realmente la inversión en este tipo de infraestructura. Y finalmente, es lamentable decir, pero Arequipa realmente ha vivido los efectos de la falta de infraestructura. Bueno, no solo no hemos tenido infraestructura en salud, porque a pesar de haber tenido un canon en 1920 de más de mil millones, lamentablemente el presupuesto de salud y educación es asignado a los gobiernos regionales. Y su capacidad de gasto no ha llegado ni al 31 por ciento. Y nos hemos dado cuenta que ha tenido que venir la pandemia para acordarnos que tenemos un hospital de hace 60 años, como es el general, y empezar a construir recién. Entonces, esto también es otra de las cosas que faltan. Arequipa no tiene vías. Se presionó en la vía 100, la vía 54, en varias vías. Y sin embargo, hasta la fecha tenemos la congestión que tenemos y la forma como la ciudad va creciendo desorganizadamente, sin ninguna planificación adecuada. Y creo que una de las características fundamentales de nuestro país es no tener una planificación. Entonces, en todos estos debates, estos webinars que hemos tenido, hemos contado con profesionales técnicos que nos van a permitir establecer por lo menos una agenda de desarrollo para Arequipa, que pueda ser el derrotero de lo que podría significar una reactivación para Arequipa y también una reactivación para el Perú. Así que agradezco de sobremanera al ingeniero Elmer Trujillo y lo dejo realmente como el primer tema. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de la Universidad San Martín de Porres, Filial Sur. Bien, vamos a empezar a desarrollar las exposiciones correspondientes al webinar Infraestructura, primer eje de desarrollo de reactivación económica en Arequipa. Varios proyectos han sido truncados en la región Arequipa, ya sea por posturas políticas e ideológicas y también por un desconocimiento en lo que se refiere a la presentación de proyectos y sobre todo a las necesidades que tiene la población arequipeña, sobre todo en estos momentos, para poder reactivar la economía. ¿Qué nos plantea en este caso el ingeniero Elmer Trujillo Mori, quien ha sido ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y también ha sido ex ministro de Transportes y Comunicaciones? Ingeniero Trujillo, le damos 15 minutos para su exposición. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y gustoso de poder compartir algunas de las ideas que tengo en relación a la reactivación, en relación al desarrollo de la Arequipa y obviamente a nuestro país y al sur de nuestra patria. La verdad, quiero iniciar coincidiendo plenamente en los ejes de desarrollo que el doctor Mujica ha expuesto, la infraestructura, la agricultura y la minería, coincidimos plenamente. Yo voy a abordar el tema de la infraestructura de transportes y telecomunicaciones. Y yo quiero iniciar mencionando, en primer lugar, la relación que existe entre infraestructura y desarrollo. ¿Cuál es esa relación? La evidencia demuestra que el desarrollo económico de los países está altamente vinculado con el grado de desarrollo de su infraestructura. Desarrollar infraestructura genera, pues, impactos positivos. Genera, por un lado, crecimiento económico, mejora la productividad y el desarrollo social. Crecimiento económico porque impulsa la demanda de bienes y servicios, genera empleo temporal, genera apertura a los mercados. Mejora la productividad porque reduce el tiempo de movilización de los trabajadores y las empresas. Permite el rápido flujo de información a través de las telecomunicaciones. Y permite, además, el desarrollo social porque hace posible que el asesino pueda acceder a servicios básicos como agua, desagüe, electricidad. El reporte global de competitividad del año 2019 ubica al Perú en el puesto 65. Y, además, este mismo informe revela que el Perú ocupa el puesto 88 en el pilar de infraestructura. Por debajo de Chile, que está en el puesto 42, México el puesto 54, Costa Rica el puesto 63 y Colombia el puesto 81. Y, además, coincidentemente, estos países con un mayor nivel de desarrollo que el nuestro. El Perú, es cierto, avanzó en el 2014, estaba en el puesto 101 en el pilar de infraestructura. El 2018 pasó al puesto 85 y el 2019 cayó al puesto 88. ¿Qué significa esto? Que el Perú sí avanzó. Inclusive, a pesar de la caída en el 2019, ha seguido, sus indicadores han seguido creciendo, pero hubo países que crecieron más que nosotros. También es importante encontrar la relación entre la infraestructura de transportes y telecomunicaciones y el desarrollo. Que aclaro que países con mayor desarrollo de infraestructura son países que mayor desarrollo económico tienen. De igual manera, hay una relación entre la infraestructura de transportes y telecomunicaciones y el desarrollo de los países. Esta relación también es directa y es evidente. ¿Y por qué? Porque la infraestructura de transportes y telecomunicaciones permite mejorar la competitividad de los países. El desarrollo de infraestructura de transportes y telecomunicaciones permite que se reduzcan los costos logísticos. Los costos logísticos son determinantes para la competitividad de un país. Estos costos logísticos tienen como un componente fundamental precisamente los costos de transporte, los costos de almacenamiento y los costos de administración. La infraestructura de transporte y telecomunicaciones permite precisamente reducir los costos de transporte y también los costos de administración a través de las telecomunicaciones. El Banco Mundial, en su informe del 2018, ubica al Perú en el puesto 83 en desempeño logístico. Igual, por debajo de Chile que está en el puesto 34, México en el puesto 51, Colombia en el puesto 58. Igual que en el caso de la relación con la infraestructura en general, estos son países que tienen mayores niveles de desarrollo que nuestro. Queda claro pues que existe una relación directa en el desarrollo de infraestructura y el desarrollo de los países, pero también el desarrollo de infraestructura específica ya de transportes y comunicaciones y la competitividad, consecuentemente, el desarrollo de los países. Los costos logísticos en el Perú, en promedio, están en alrededor del 34% del valor del producto. En la migratina, el promedio 24, y ni hay que hablar, en los países de la OCDE, este valor es del 8%. Es decir, hay mucho, mucho por hacer para mejorar la competitividad de nuestro país. ¿Cuáles son las necesidades de infraestructura en el Perú? Hasta antes del 2019, para hablar de necesidad de infraestructura en el Perú, siempre cogíamos alguna información parcial, información no oficial, y se tenían entonces estimados muy gruesos de esa necesidad de infraestructura. Felizmente, el año 2019, el Perú aprueba, por primera vez, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Este documento muestra cuáles son las brechas de infraestructura. Para el corto plazo, en el caso de nuestro país, es decir, para los siguientes cinco años, en el 2024, una brecha de infraestructura de 117 mil millones de soles. Para el largo plazo, estamos hablando de 20 años, esta brecha alcanza los 363 mil millones de soles. También, es importante conocer que el Perú dedica aproximadamente el 5% de su PBI a la inversión pública. Este porcentaje es elevado si comparamos con los países de nuestra región. Y además, supera al monto que el mismo Plan Nacional de Infraestructura estima debiera dedicarse a la infraestructura, que es el 4% del PBI. Sin embargo, hay que preocuparnos que el avance en el cierre de las brechas de infraestructura no es el esperado, no es el que se debería lograr con un 5% del PBI destinado a la inversión en infraestructura. Esto revela que nuestras inversiones no están suficientemente o adecuadamente focalizadas. Creemos que el Perú debe continuar destinando alrededor del 5% de su PBI, pero con un enfoque mucho más ordenado, basado en prioridades sectoriales y territoriales. Las necesidades ya entrando a la infraestructura de transporte y telecomunicaciones. Según este mismo Plan Nacional de Infraestructura, para el corto plazo, las brechas de infraestructura de transporte y telecomunicaciones alcanzan o superan los 48 mil millones de soles, lo cual representa el 41% de la brecha total. Y en el largo plazo, se alcanza 182 mil millones de soles, que representa alrededor del 50% de los 363 mil millones de soles, que constituye la brecha total de infraestructura. Además, el Plan Nacional de Infraestructura prioriza 52 proyectos que demandan una inversión de 99 mil millones de soles. Acá, una observación. Estos 99 mil millones de soles están por debajo de los 117 mil que establece el Plan Nacional como déficit, como brecha de infraestructura para el corto plazo. De estos 52 proyectos, hay que destacar que 31 corresponden al sector transportes y comunicaciones, con una inversión de 82 mil millones de soles, que representa el 83% del total. Queda claro, entonces, que nuestro país, para su desarrollo, tiene que avanzar con el desarrollo de su infraestructura, con la construcción de infraestructura, y principalmente infraestructura de transportes y comunicaciones, que es la mayor brecha identificada. Pero, ¿qué cosa prioriza el Plan Nacional de Infraestructura para la Región Sur, para el sur de nuestro país? Entendiéndose allí, los departamentos de Ica, Huancabelica, Ayacucho, Cusco, Apurímac, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, Puno, Arendí. Prioriza proyectos como, por ejemplo, infraestructura vial para la competitividad regional, este es el proyecto ProRegión, intervención en vías departamentales, 3.065 kilómetros deben ser asfaltados, considera también la longitud de la sierra Tramo 4, también está considerado el terminal portuario General San Martín, en Pisco, que se encuentra actualmente en institución, el aeropuerto de Chinchero, en el Cusco, la mejora de los aeropuertos de Hilo y Moquegua en la región Moquegua. ¿Estos proyectos son los únicos que la región sur del país, que el sur de nuestro país necesita? Obviamente no. El Plan Nacional de Infraestructura es un plan, un documento interesante, porque permite por primera vez en nuestro país conocer un estimado de las brechas de infraestructura. Sin embargo, si tiene una deficiencia, esa es precisamente la identificación de los proyectos. 52 son proyectos insuficientes y no recogen ahí todos los que el país requiere. Por ello, si nosotros damos una mirada de nuestro país, buscando que sea mucho más competitivo, buscando el desarrollo de la logística de transportes, nos daremos cuenta que tenemos la necesidad de potenciar el macroámbito logístico del sur del Perú, que tiene como nodo principal, como eje a la región Arequipa y como nodos secundarios a las ciudades de Juliaca, Puno, Cusco y Tacna. Los que obviamente sabemos tienen pues los vínculos con Brasil, con Bolivia y con Chile. Si damos esta mirada, insisto, del desarrollo de la logística de transporte, veremos pues que la región sur de nuestro país, específicamente Arequipa, requiere mucha más infraestructura que aquella que está considerada en el Plan Nacional. Podemos mencionar algunas, por ejemplo, la ampliación del terminal portuario Matajani es importante, la construcción de plataformas logísticas asociadas a este terminal portuario, centros de carga en Arequipa y Cusco, por ejemplo, plataformas logísticas de distribución urbana y consolidación en Arequipa, plataformas logísticas en la zona de frontera, en el desaguadero, una red de track center en las diversas carreteras de la zona sur del país, terminales de carga en Juliaca, Cusco y también en Tacna, pasos de frontera y centros logísticos transfronterizos. Es importante, además, la segunda calzada, la carretera Panamericana Sur, desde Ica hasta Tacna. También tenemos que destacar la necesidad de la vía férrea costanera sur entre Lima y Arequipa, la vía férrea entre Andahuayla y de San Juan de Marcona, importante por la minería, el ferrocarril del sur, que también conocemos y es muy importante, que tiene que ver con un evitamiento, por ejemplo, para la ciudad de Arequipa, pero también necesitamos el mejoramiento de esta misma línea férrea en el tramo La Joya y Mata, el ferrocarril Tacna-Arica, el mejoramiento y la rehabilitación del terminal portuario de Hilo, importante por el pavotaje, el pavotaje es algo que impulsamos desde el gobierno, cuando tuve la oportunidad de estar siendo parte del Ejecutivo y este terminal portuario resulta siendo, resulta siendo pues importante para este fin. También tenemos que destacar la necesidad de la ampliación y la rehabilitación de los aeropuertos de Arequipa, de Acucho, de Juliaca, de Puerto Maldonado, de Tacna, son aeropuertos importantes que tenemos que incluir y considerar su ampliación, su mejoramiento, su rehabilitación. La banda ancha para el acceso a internet de, en las regiones de Cusco, Apurima, Hayacucho, Ica, Tacna, Puno, Moqueo, Arequipa, también es fundamental. De este listado último de proyectos que he mencionado, de infraestructuras necesarias para el sur del país, que no están en el Plan Nacional de Infraestructura, varios de estos están ya en proceso de ejecución, están puestos en marcha, es decir, estos debieran continuar en su ejecución. Podemos coincidir o podemos quizás tener diferencias respecto a los proyectos que deben implementarse, a la infraestructura que debe construirse en la zona sur de nuestro país. Sin embargo, estoy seguro que dialogando vamos a tener importantes coincidencias. Sin embargo, estos listados, si no resolvemos los problemas vinculados a la formulación de los estudios y a la ejecución de las obras, definitivamente serán sólo lo que hemos mencionado, una lista de proyectos con buenas intenciones que no se concretarían. ¿Se necesita decisión política para ejecutar los proyectos? Sí. Pero la decisión política tiene que seguir la implementación y eso es la gestión, eso es la contratación de los estudios y eso es la ejecución de las obras. Y allí donde tenemos serios problemas que debemos abordar. He aclaro que la infraestructura es importante para el desarrollo de los países y obviamente en una situación de crisis, resultado o consecuencia de la pandemia que estamos viviendo es imperiosa la reactivación y esta reactivación tiene en la infraestructura un elemento fundamental. Por eso yo considero que reactivar nuestro país construyendo infraestructura en este momento es fundamental. Pero esta construcción de infraestructura tiene que ser impulsada en los tres niveles de gobierno. El gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Considero yo que deben haber por lo menos tres niveles de intervención. Una primera son intervenciones inmediatas. La población, nuestros ciudadanos están enfrentando una pandemia que no les ha permitido o que les ha llevado a perder sus puestos de trabajo, que no les ha permitido generar los ingresos para su sustento. Por lo tanto, generar actividades que permitan ocuparles, que permitan darles empleo de manera masiva, rápida y a corto plazo es fundamental. Creo entonces que un primer nivel de intervención en este proceso de reactivación son intervenciones inmediatas en el campo y en las ciudades. En el campo hay que hacer trabajos de mantenimiento de pequeños canales de riego, bocatomas, pequeños reservorios, y en las ciudades, las pistas, las veredas. Es decir, hay mucho trabajo por hacer que debería implementarse. Un segundo nivel tiene que ver con el reinicio de las obras paralizadas. Las obras se paralizaron como consecuencia de la pandemia. El gobierno ha emitido dos decretos legislativos, el 1483, 86 y el 1500, que desde mi punto de vista son insuficientes para poder reiniciar rápidamente las obras que están paralizando. Y son insuficientes porque, por ejemplo, no aborda cómo es que los municipios y gobiernos regionales van a reiniciar las obras por administración directa que vienen ejecutando o cómo es que van a continuar las obras paralizadas en el marco de concesiones o contratos de concesión. Se requiere entonces un trabajo para avanzar en este camino. Y el tercer nivel de intervención desde mi punto de vista tiene que ver ya con la puesta en marcha de nuevos proyectos. Nuevos proyectos que deben contribuir al cierre de brechas de infraestructura, pero para que estos tengan éxito tenemos que resolver los temas que yo llamo críticos y que son razón por las que muchos proyectos permanecen paralizados o demoran demasiado en su institución. En esta parte sería interesante conocer qué opinan los alcaldes, qué opinan los gobernadores respecto a, por ejemplo, el reinicio de las obras paralizadas. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya están comenzando? ¿Ya retomaron los trabajos? ¿O aún no? ¿Qué les falta? ¿Qué necesitan? Pues eso es importante, de lo contrario, insisto, va a ser difícil reactivar a nuestro país. Los temas críticos para la ejecución de infraestructura y que tienen su efecto sobre todo en los proyectos nuevos, obviamente también en aquellos que se encuentran en ejecución, creo que deben ser enfrentados con mucha claridad. De lo contrario, insisto, la infraestructura, los listados de proyectos van a quedar como tales y hay algunos temas que resolver. Voy a enumerarlos y algunas ideas respecto a cómo enfrentar. Uno primero, el gran problema de los terrenos y las interferencias que existen en los terrenos para construir la infraestructura. El proyecto Majes en Arequipa hasta hoy no termina de resolver los impases que tienen con los propietarios de los terrenos por los que debe construirse la infraestructura de este proyecto. Han pasado tantos años, trabajé en Arequipa el año 2015 y los problemas estaban, estamos 2020 y los problemas continuos. Si no resolvemos ello, va a ser muy difícil y el camino está trazado. Los decretos de urgencia 3, 20 del 2020 y 18 del 2019 ya establecen lo que debe hacerse. Lamentablemente, solo son aplicables a algunos proyectos. Lo que debe hacerse es extender esto a todos los proyectos de infraestructura. Otro tema crítico son los permisos ambientales. No se puede demorar demasiado en la formulación de los estudios ambientales, requiere pues que las instancias que tienen que emitir opiniones en la formulación y aprobación de los estudios ambientales tienen que participar en la formulación de los estudios, dando opiniones vinculantes que permitan una rápida aprobación. ¿Cómo se resolvería esto? Modificando el decreto de urgencia 2018 emitido en 2019 y ampliando su aplicación a todos los proyectos de inversión, a todos los proyectos de infraestructura. Las contrataciones y la gestión de los contratos de obra pública es otro factor de término. Nosotros sabemos el tiempo que demora contratar la formulación de un estudio, contratar la ejecución de una obra. En Provías Nacional contratar un estudio demora 8 a 10 meses y contratar la ejecución de la obra un plazo similar. Continuar de esa manera es imposible. Una vez que contratamos viene el proceso de ejecución de la obra y consecuentemente la parte contractual, la gestión administrativa del contrato. Igual, demora una eternidad. Plazos muy difíciles, muy largos, procedimientos engorosos. La propuesta que tengo yo es sustituir la ley de contrataciones del Estado por el procedimiento especial de contrataciones de reconstrucción. Este mecanismo que está funcionando en la reconstrucción permitiría que en 35 días hábiles, es decir, más o menos en 50 a 60 días calendarios, puedas tener contratado un estudio, contratado o contratada la ejecución de una obra. Otro tema crítico que tenemos que resolver es qué hacemos con las concesiones. Los procesos de las concesiones están centrados en discutir las características técnicas de la infraestructura y no en los servicios que las empresas concesionarias deben dar con la infraestructura que debe construir. Y el claro ejemplo lo tenemos, seguramente lo abordará el ingeniero Ubero Alivia en el caso de Mages Iguas. Estamos discutiendo si es canal o si es tubería la que va a conducir en agua cuando debiéramos concentrarnos en el agua que debe llegar a los campos de cultivo y poder suministrar. ¿Eso tiene un costo? Sí, eso debiera estar establecido en el contrato de concesión y no estar discutiendo qué características va a tener la infraestructura. Es importante y urgente entonces la modificación también del marco legal vinculado a las asociaciones público-privadas. De lo contrario vamos a seguir con las concesiones que están hoy entrampadas y con dificultades para poder seguir dando algunas otras concesiones a Ixon. Finalmente hay un mecanismo que algunos de mis colegas ingenieros he visto que han hecho pronunciamientos en contra sin embargo yo defiendo este mecanismo y tiene que ver este no es un factor crítico sino más bien es una alternativa que permite resolver los problemas que enfrentamos para contratar para gestionar la ejecución de las obras para retirar las interferencias y estos son los acuerdos de gobierno a gobierno que cuando estuve en el Ministerio de Transportes impulsé por el aeropuerto Chinchero y obviamente apoyé a todo el proceso panamericano que estaba alojado en el Ministerio de Transportes. Estos acuerdos de gobierno a gobierno no es como mencionan algunos de mis colegas ingenieros en que estamos poniendo en cuestión la capacidad de los ingenieros peruanos no es así para nada se pone en cuestión la capacidad de los ingenieros peruanos lo que se pone en cuestión es la capacidad del Estado para poder contratar y para poder gestionar los contratos yo soy de los que piensan que este mecanismo de acuerdo de gobierno a gobierno debe impulsarse e inclusive deben ampliarse para que con organismos multilaterales se pueda tener mecanismos similares para su implementación en conclusión para concluir no cabe ninguna duda que la infraestructura es determinante para el desarrollo de los países y no cabe duda que la infraestructura de transportes y telecomunicaciones es central para hacer a los países más competitivos países más competitivos su desarrollo será también mejor yo concluyo con esto y al final para poder intercambiar ideas seguramente y poder responder las consultas que puedan formularse muchísimas gracias muchas gracias a usted ingeniero Edmer Trujillo él nos ha hablado de la infraestructura vial y comunicaciones fue ministro de vivienda construcción y saneamiento muy bien vamos a continuar señores el saludo primero para todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestra cuenta de Facebook somos la Universidad de San Martín de Porres Filial Sur les recordamos que este material estará en el canal de YouTube de nuestra universidad vamos a continuar con el tema el tema que hoy nos convoca es la infraestructura primer eje de desarrollo de reactivación económica en Arequipa en nuestra región Arequipa cuán importante es tratar estos temas y vamos a seguir abordándolos desde aquí desde nuestra región vamos a darle el tiempo al ingeniero Hubert Valdivia para que él como nos ha venido hablando siempre que ha tenido participación en Ventana San Martín sobre el tema de la infraestructura hidráulica como también esta infraestructura puede ayudar a la reactivación económica el tiempo es de usted ingeniero Hubert Valdivia le recordamos que él fue viceministro de agricultura ingeniero buenas noches bienvenido Arequipa y el Perú lo escucha bueno amigos buenas noches un saludo a Mujica por esta invitación así también este encuentro digital me permite saludar a dos grandes amigos Edmer Trujillo y también Elvis Yan excelentes profesionales y creo que en cierta forma la la conferencia dada por Edmer marca la pauta o el camino en cuanto a infraestructura bueno cuando hablamos en el tema de infraestructura hidráulica siempre nos agolpa la idea de grandes cosas que no falta razón eh en infraestructura hablamos de inversiones eh cuantiosas pero también en la parte final de esta charla voy a tratar de ver la infraestructura menor eh recordando que el eje de cualquier sociedad es el agua y en base a ello hay que valorar eh una característica en el país es que todos los valles eh siempre una gran pérdida de agua en el océano para tal efecto mucho de estos valles tienen un sistema regulado y eso permite hacer una agricultura sostenible aunque con algunas dificultades o algunas críticas pero al menos estos repensamientos permiten cubrir los vaches en época de estiaje septiembre diciembre y luego una gran cantidad de agua que permite manejar cultivos pero también permite ver como este valioso elemento se pierde en el mar eh son 52 ríos en el país son pocos los que tienen un sistema regulado y aquí quiero mostrar en este gráfico los grandes ríos de que tienen proyectos muy avanzados si hablamos de la acción económica lo bueno que en Arequipa muchos de estos ya tienen avances significativos empezamos por la parte norte de nuestro país Iruro Iruro una represa las veces que hemos estado con los amigos de Bella Unión Macarín es un proyecto que nació con Billy Gors hace más de 100 años y todavía no culmina pero lo bueno como dije hace un momento que este proyecto Iruro ya se avanzó se tuvo el expediente técnico con algunas observaciones pero la más de fondo era el tema de que algunos comuneros o algunas familias reclamaron propiedad de sus terrenos es un gran esfuerzo acompañamos este esfuerzo en el Congreso y una ley para la expropiación y bueno como todo trámite requiere estar ahí permanentemente y lamentablemente en los últimos meses dos años lo hemos dejado ahí la distancia que tenemos de Bella Unión Macarín pero este proyecto es maravilloso porque permite fortalecer cultivos de alta rentabilidad como es la aceituna igual a su costado hay otro proyecto de de Yauca Yauca Jaquí Mochica ambos tienen como una característica de que son represas que están en la parte alta llámese de la represa Iruro o en Cascocha y está en territorio ayacuchano si bien se comparten estos embalses con ambas ambas regiones pero sinceramente no trasciende mucho en Ayacucho estos proyectos los que estamos más beneficiados son los de Arequipa y lamentablemente hay poco empeño poco nivel de gestión para concretizar estos proyectos el de Bella Unión está en expediente técnico falta de expropiación y en Cascocha la cosa todavía más grave porque se impulsó para que se convoque la el proceso de hacer la represa y así fue se lanzó el proceso el dos mil diecinueve dos mil dieciocho perdón con ciento cincuenta y dos millones de soles pero de hecho que se miraba en cosas poco santas lamentablemente al día de hoy el proyecto casi está paralizado por el tema de que la controlía ha hecho observaciones y reitero el tema no hay que alguien maneje que mueve que impulse y lamentablemente los amigos de Acarí y los amigos de Bella Unión de Yauca Jaquí y Muchica ven que ese proyecto que data más de cien años aún no se concretice en esta coyuntura de reactivación económica están ya todos los papeles falta un tramo cortísimo y creo que sea un gran impulso para la zona norte de la región Arequipa donde por distancia está un poco olvidada estos son los dos principales proyectos que podían apoyar luego bajando un poco más en el río Coña tenemos el río Arma es otra quimera que data de hace muchísimos años ocho diez décadas y y lamentablemente en los primeros balbuceos de este proyecto se cometieron algunos deslices en cuanto a las metas se hablaba de cientos y miles de hectáreas cuando ya se comienza a sincerar la información y la cosa era diferente conclusión el río Arma el día de hoy tiene una inversión casi doscientos cuarenta millones de soles para mejorar o ampliar seis mil hectáreas si hacemos una división doscientos cuarenta millones de soles entre seis mil hectáreas hablamos una inversión de cuarenta mil soles por hectárea y una zona que tiene unas limitaciones ese pueblo merece un apoyo no cabe duda pero también uno comienza a cavilar colocados cientos cuarenta millones de soles para ampliar la frontera agrícola en dos mil hectáreas y mejorar cuatro mil hay que tener mucho cuidado es necesario apoyar la infraestructura de estos pueblos pero también es bueno hacer una correlación del tipo de inversión y la magnitud de inversión luego bajamos un poco más y tenemos Camaná y Río Majes vinculado con el proyecto Majes lamentable que ese proyecto y como comentamos en la anterior reunión ya este año cumple cien años desde que Leguía y Chutón vislumbraron una gran posibilidad de de manejar el desierto mediante estos recursos círicos si bien inicialmente se pensó derivar agua de Lagunillas un trabase de Río Tambo y rigar La Joya y Pampa de Max pero luego otros estudios indicaron que era mucho mejor tener dos represas la econdoroma como ustedes saben ya consolidada y la represa de Angostura que está en camino aquí quiero ser enfático el tema detenido de Max e Ward 2 no está vinculado necesariamente aspecto económico tema que el presidente de la república ha mostrado en varias en varios momentos el interés de que esto salga pero lamentablemente las cosas que están haciendo en gobierno general están equivocadas lo dijimos hace mucho tiempo si no se hace no se levanta estos entuertos por más dinero que tengamos alguien va a cometer un desliz 110 millones no es mucho dinero si proyectamos que Max e Ward 2 en su consolidación el valor agregado debe estar más o menos en mil millones de dólares al año mil millones que le hace 104 110 no le hace nada pero lo que pasa que hay un gran atropello de algunas partes a unos compromisos del concedente llámese gobierno regional problema de concesionario y problema del supervisor si no se haría estos entuertos cualquier cambio de concedente llevar a Lima a Minagri en Minagri con buena voluntad lo puede aprobar la Enda 13 ese no es el camino más sin contribuiría a tener un entrampamiento porque la Enda 13 lo que está significando es validar algunas dificultades e irregularidades de la Enda del 1 al 12 entonces en conclusión esta obra de gran impacto en la economía de la región Arequipa deberíamos detenernos de hacer un corte situacional convocar a cuadros técnicos a cuadros de experiencia en APP para que nos podamos hacer un análisis situacional y creo que en base a ese análisis situacional creo que un buen encargo sería para el Minagri Minagri estos son los temas pendientes ABCD pero si no hacemos este análisis situacional cambiar de concedente de poco o nada nos va a servir recordemos hicimos una comparación como avanzado Chavimochi Chavimochi tiene 22 mil hectáreas Majes igual a 2 tiene 38 mil 500 decimos que cada hectárea debe generar más o menos 3 empleos por cada hectárea en conclusión más empleos indirectos indirectos Majes debe tener más o menos unos 180 empleos permanentes eso significa 720 mil habitantes pensando que son 4 720 mil habitantes en este espacio llamamos Ciguas fíjense el año 2004 se lanzó la concesión que tuvimos la suerte de ser gerente general en ese entonces han pasado 16 años y lo único que ha cambiado es que de 260 millones que estuvo inicialmente esto puede que llegue a 650 millones de dólares es lo único que ha cambiado siempre me digo yo decimos tanto se equivocan los ingenieros cuando definen un monto y en el camino va creciendo 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 algo anda mal cuando uno escucha adendas uno empieza a temblar bueno continuemos un poco más al sur llegamos al río Vítor eh Cuenca y Chile ahí creo que tenemos eh un ejemplo si lo permite tenemos siete represas que hacen un buen financiamiento hídrico en la cuenca de Chile siete represas que sumado da 408 millones de metros cúbicos y eso permite abastecer de agua al uso poblacional energía eléctrica y ampliar la frontera agrícola aunque en el camino hay muchos reparos en el sentido este gran esfuerzo de muchas generaciones de mages no está permitiendo lograr un buen y un buen eficiente uso del agua pero tema que lo conversaremos muy rápidamente después y en el extremo valle de tambo los primeros estudios en la década de del 60 70 ya se acusaba de que había un bache hídrico como le dije hace un momento en la época de estiaje y tambo no era la excepción una buena cantidad de agua en verano luego septiembre octubre noviembre escasez de agua ya vinieron ahí las cuestiones para hacer una represa y el acabo se fue cuando eh pastor grande en su proyecto derivó parte de agua del río vizcacha se agudizó el problema que el día de hoy ciertos proyectos particularmente valle de tambo tuviesen una garantía de abastecimiento de agua creo que la historia del valle de tambo sería muy diferente porque es un valle ubérrimo si bien tiene un problema eh con con las con las eh microelementos borroarsénico pero también muestra bondades una buena producción de ajo páprica olivo creo que sería un gran impulso el hecho de un corto plazo se concretice represamiento del valle de tambo y creo que valle represa en la parte alta y creo que el valle de tambo aportaría buena producción y generaría buen empleo siga por favor bueno esta es la geografía que tenemos en este momento de las represas eh en proyectos algunas consolidadas como condor en la región Arequipa pero aquí un repaso todo más en el caso de Bella Unión en Puerto de la Caribe que le decía del tipo de Billingurs es una inversión de 115 millones eh va a regar casi 8000 hectáreas en Caribe y la Unión y 2700 en en Lucanas por eso le decía que no hay demasiado interés opuja por parte de nuestros queridos vecinos de Ayacucho los grandes interesados somos nosotros los arequipeños creo que tenemos un filón de generación de empleo y producción agrícola en Bella Unión en Macarín siga luego también comentamos en el caso de Yauca es una figura muy similar una represa que está en la parte de Ayacucho ya se lanzó el proceso ya se caminó se avanzó creo que 8 o 10% y se paralizó por unas observaciones en cuanto al contratista se ha paralizado ya casi 2 años nuevamente requerimos un empuje nivel de gestión del gobierno regional si no esta gran quimera y gran anhelo de los amigos de Yauca Mochica y Jaquí va a seguir languideciendo este gran deseo de tus amigos una zona excelente producción de olivo siga bueno bueno ya explicamos puede continuar explicamos en el río Arma es una inversión 254 millones de soles si vemos la cantidad que se hace mejorar la agricultura y ampliar la frontera agrícola es una inversión por hectárea de 41 millones de soles estos proyectos son asustos cuando se habla de una gran inversión de 41 millones más de 40 millones por hectárea ojo hablamos de infraestructura otra cosa que hay que acusar cuando hay una inversión en infraestructura siempre se enfoca feroz cemento de arena algo que lo he repetido varias veces muy pocas veces la inversión infraestructura tiene como como relato y como logro elevar la productividad reconversión agrícola tecnología innovación valor agregado asociatividad mercados competitivos no eso vendrá después en el camino arreglamos si quiero no es justo si hay una inversión valiosa no únicamente armas en cualquiera por esto una inversión valiosa tiene como correlato donde voy a colocar producciones y final llegar el beneficio para los propios agricultores beneficiaros con una represa siga por favor el bueno llegamos al tema de de Max Camaná tema de que vamos a hablar más que sigo los dos aquí enfatizo es un proyecto regional de impacto nacional si bien deriva las aguas de de Apurímac pero creo que también todos estamos enfocados en ver la infraestructura la construcción tuberías canales evaporación discutimos mil cosas y es una referencia de Max es uno igual una obra de Macón muy buena obra lógicamente el tiempo le está deteriorando problemas de operación y mantenimiento pero como dice una forma coloquial cuando el agua cuando ya estaba terminando las horas de Macón la pregunta ahora ¿y ya de qué hacemos? ya llegó el agua al desierto o sea esto marca la pauta la forma improvisada como se hace un proyecto el tema no está en una buena represa o un buen túnel el tema está cómo logro satisfacción económica y cómo logro un confort a la población ese es el final el día de hoy si hablamos de va a haber 720 mil personas que van a habitar este espacio desiguas la pregunta es hoy vienes de comunicación ¿dónde está? los ejes para acudir a los centros de servicios ¿dónde está? vivienda salud educación no ya vendrá no es así creo que no estamos tomando muy en cuenta lo que pasó con Majezono llegó el agua al desierto la gente que fue sorteada con mucha ilusión se fue a la pampa desiguas muchos en las pocas semanas se fueron con su familia retornaron no había una posta una escuela una comisaría no había nada por lo tanto conclusión los grandes proyectos deben de como relato buscar el bienestar de la población y si no creo que una alta inversión de poco nada va a servir y Majezono es un ejemplo al día de hoy Majezono sale ya del marasmo de estar produciendo leche y hay una reconversión agrícola pero eso cuesta creo que la esperanza y los recursos que ha puesto el país debía tener como satisfacción una zona de mayor riqueza bueno sigamos y llegamos a la a la cuenca del río Chile si bien el agua llega como llega el agua por río Quilca pero anteriormente río Vítor y cuenca de Chile y Chile como decíamos es una cuenca maravillosa porque tiene siete siete represas bueno aquí siete represas aquí siendo una relación a lo que comentamos un momento esta esta diapositiva se ha se ha colgado ahí es como el gobierno grande Moquegua hizo el perfil de Palture por un monto ciento quince millones luego eso pasó a Minagri dos mil quince después de cuatro años subió a dos veinticuatro en septiembre subió a dos sesenta y siete en abril a dos veinticuatro lo que decíamos tanta equivocación hay en el inicio porque se elevó acá más del doble por eso los proyectos que dirán en un grupo cien años tenemos el tema Altopiura Chavimoji Olmos Majes cien años sin hablar de chinecas sin hablar de Tamo Jaracocha eso es lo que cuestan los proyectos se inician con un monto y al final por el nivel de gestión yo no creo que sea mediocridad de técnicos creo que es un nivel de gestión y la gestión forma parte justamente de contratar gente vinculada al tema y nos ayude a salir o agilizar estos proyectos siga por favor bueno aquí es una gráfica el tema Chile siete represas el pañe bambutáñe de íquero españoles el fraile aguada blanca charguanca y pillones sumada cuatrocientos ocho millones de metros cúbicos y creo que aquí fue un gran ejemplo la derivación de agua de íquero españoles que formaba parte de la cuenca del Colca fue derivada a la cuenca de Chile de eso hace ya pues cincuenta sesenta años luego ya vino otras represas que derivaban agua de la cuenca del Colca y algunas prácticamente derivaba del Atlántico como en el caso de Condoroma siga por favor bueno esta es almacena cuatrocientos ocho millones de metros cúbicos aquí tenemos entramos al río Tambo es un estudio que hizo ATA y coincidió de que el agua excedente el total de aporte del agua del río Tambo superaba los mil millones de metros cúbicos pero solamente comprometía vía licencia y uso agrícola eran más o menos algo más de quinientos en conclusión muchos estudiosos porque una cuenca que ha sido estudiada registrada a veces consideran que el agua excedente el agua que se pierde en el mar son quinientos treinta y dos millones de metros cúbicos hace unos años Juan Manuel Guillén como era gobernador de Arequipa y Martín Vizcarra gobernador de de Moqueba quedaron hace un estudio y al final la mitad para Arequipa y la peinaba para Moqueba así fue Arequipa le correspondía si bien no hay un acta con siete sellos pero al menos quedó la lógica que imponía mitad mitad para Arequipa doscientos ochenta millones ¿qué represa tenemos en Arequipa? ninguna ninguna proyectos Paltuture proyectos Guairondo proyectos varios proyectos que ninguno consolidaron por lo menos lo sabemos facturen un recurso amparo de Moqueba de Puno y en la parte de abajo Moqueba no es que Moqueba sean unos abusivos simplemente que actuaron mejor mejor que los arequipeños tienen proyectos algunos ejecución algunos culminados Chilota Xincune Quellabeco Unmal Socantera Matalaque Colines Cualoque Castillo y Paltuture todos estos proyectos en Moquegua y en Arequipa ahí estamos pataleando con Paltuture lamentablemente por un elemento extraño y estamos pataleando con el tema de Guairondo que fue descartado o pataleando con Yanapugio es la historia de proyectos que tienen gran connotación en los valles van siendo postreados año tras año siga por favor siga a ver no sé qué transparencia va a ser aquí tenemos una gráfica también lo que están en verde son todas las represas en proyectos ejecutados para Moquegua y aquí tibiamente en color crema Palture y Guairondo Guairondo cayó porque tenía varios problemas técnicos aquí es otra gráfica para entender en la parte superior era la represa de Tolapalca una falta de tino al final se eligió al contratista y al supervisor la población que no tuvo conocimiento en la comunidad que son sensibles a este tema sacaron apedradas al contratista y al supervisor Moquegua tomó la iniciativa fíjese a pesar que Arequipa era la más interesa Moquegua tomó una iniciativa y ubicó en la represa Palture aparentemente entre 15 o 16 kilómetros aguas abajo y todos consideramos de que esta represa estaba interrido en Moquegua no no después que avanzamos con el perfil con la factibilidad cuando estaba convocando al estudio saltan los amigos de Puno y indica no esta zona está en litigio esta zona pertenece a Moquegua increíblemente la gran esperanza de Palture quedó bloqueada con recurso a amparo al día hemos corrido un poco más abajo ya en Apugio ya con la certeza de que no estamos en territorio Moquegua y ahora estamos en estos líos para culminar tomó la iniciativa se llama Apugio pero hace unos días recibió una información bueno información pública de que esta represa va a costar 608 millones de millones de soles 608 si dividimos la cantidad entre las 10.000 hectáreas beneficiadas hablamos una inversión 60.000 soles por hectárea parece que es una inversión demasiada elevada si bien hay que potenciar infraestructura pero creo que también hay que tener reflexión para que estos proyectos no tengan este valor tan alto y ojo que únicamente hablamos de infraestructura no hablamos infraestructura menor canales con puertas el canal que va amoyendo o pasa por mejilla no hablamos de eso no hablamos de reconversión agrícola creo que hay que reflexionar hay que aportar para la infraestructura pero también seamos cautas con las inversiones por hectárea continuo por favor bueno se acabó no aquí tenemos un proyecto una proyección como quiera que nos demoramos y ganamos un proyecto lancemos un proyecto para que al final algo se pueda hacer decíamos hace un momento son 562 millones de metros cúbicos que se pierden en el mar 562 si ya napocchio sale 50 nos quedamos con 500 15 millones que se van a seguir perdiendo en el mar pero creo que una iniciativa virregional entre Arequipi y Moquegua se puede aprovechar estos 500 millones que se van a perder en el mar y tenemos pampeclemesín Dios ha permitido o de repente en ese entonces de que esa pampeclemesín una parte de Arequipa y otra parte de Moquegua porque no hacer obras comunes aprovechando estos 500 millones de metros cúbicos y podemos llevar agua a la parte de arriba lancemos la idea metamos el hombro aunque no creo que vamos para 500 millones que 100 años pero al menos podemos abreviar si es que hay buenas voluntades y si es que queremos hacer obra de infraestructura de gran impacto en la región siga por favor bueno ya para ir culminando esta charla me quería referir a este recurso hídrico no realmente la infraestructura debe ser mayor como estas represas ni como correlato enfoque integral bueno ya en Apugio lo que decíamos en Perfil se estima una inversión de 608 millones de soles algo increíble si hablamos de 50 millones de metros cúbicos entonces estaremos invirtiendo como 60 perdón 10 mil hectáreas como 60 mil soles por hectárea quiere decir un agricultor que tiene 100 hectáreas indirectamente recibiría 300 mil soles con platos todos los peruanos es necesario apoyar a Tambo pero también hay que ser un poco racionales aquí vienen también estos grandes incrementos de recursos de que vuelvo a repetir tanto se equivocan los ingenieros o hay un manoseo de los presupuestos que hacen que se alargue mucho la ejecución de un proyecto siga por favor bueno este es Yanapugio vamos creo que ya estamos terminando bueno Yanapugio yo creo que terminamos ya y estaríamos viendo el tema de ya lo comentabas cómo ha ido subiendo 259 a 655 podría subir cada uno hace su aporte igual una nueva represa es importante de que la cuenca del Chile todavía puede todavía puede sostener una nueva represa alguien decía por qué no esa guada blanca sería un desatino costaría mucho dinero de esa guada blanca sacar todos los sedimentos mucho mejor una represa en la parte alta de 50 millones de metros cúbicos pero no va a profundizar los vicios que ya tenemos en el Chile sino para la frontera agrícola recordemos de este universo de 410 millones de metros cúbicos muchos de ellos van para la agricultura lo dice Lana y muchos estudios de por medio cuál es la ciencia de riego en estas irrigaciones de cada 100 metros cúbicos que se toma del Chile y de las represas solamente 35 utiliza la planta ¿cómo? de cada 100 metros cúbicos 35 utiliza la planta 65% en este caso se pierde mal manejo del agua uso de cultivos con baja baja eficiencia transpirativa de tal forma decíamos lanzamos una tesis en el sentido se puede duplicar el área agrícola el día de hoy en las zonas desérticas de Arequipa si es que utilizamos racionalmente el uso del agua con técnicas modernas lógicamente que va a significar eso una alta inversión pero el recurso agua no debe ser limitante para lograr una alta producción invirtiendo en ese tipo de infraestructura Ingeniero dos minutos para concluir si justamente esta es la última transparencia de que en la parte alta el arte de manejar el agua en la parte alta procurar que el agua se quede la mayor cantidad de tiempo en la parte alta uno es forestación sacan de infiltración lograr de que esta agua se almacena en la parte de arriba infiltre y esta agua permite manejar mucho mejor el agua para los campesinos que tienen su cultivo pero también para la parte de abajo poder sostener una agricultura creo que tener estos enfoques son importantes porque en el caso de la zona alta no únicamente es manejar el agua como en el caso de una política buena del gobierno es las cochas y si las cochas no tienen como correlato buscar cultivos atractivos de nada sirvió estos envases que son bienvenidos en las zonas andinas amigos muchas gracias muchas gracias a usted ingeniero Valdivia para nuestros seguidores y espectadores pueden ir dejando sus interrogantes la verdad que ya hay varias preguntas tanto para el ingeniero Trujillo como para el ingeniero Valdivia luego de haber escuchado sus exposiciones vamos a continuar con el tema de infraestructura urbana que necesita la ciudad de Arequipa para seguir creciendo y sobre todo en proyectos que ayuden a reactivar la economía para ello tenemos la presentación del ingeniero Elvis Cham quien será cargo sobre este tema él es consultor y el día de hoy nos va a presentar este tema sobre infraestructura urbana ingeniero buenas noches bienvenido ingeniero si podría activar su audio muy buenas noches con todos agradecer la invitación de la universidad saludar al doctor de Mujica agradecerle por la invitación saludar a al ingeniero Trujillo y al ingeniero Valdivia dos especialistas pues en el tema de infraestructura miren lo que vamos a conversar presentarles a ustedes es primero vamos a tratar de ubicar Arequipa y sus ejes de desarrollo para luego explicar en detalle lo que la ciudad de Arequipa necesita para ello me van a permitir compartir este la una presentación para una una pequeña presentación sobre los ejes de desarrollo que tiene la región de Arequipa bien la región de Arequipa este se le han diseñado esta es una propuesta que se viene trabajando hace años doce ejes de desarrollo ¿no? con la idea de tener este una hoja de ruta para ver por dónde se desarrolla la región de Arequipa esto debe incorporarse a el plan regional de desarrollo concertado espero que pronto lo haga la región de Arequipa de dónde se parte de que la región de Arequipa es el centro de todas las regiones del sur y esa condición hay que aprovecharla de manera especial ¿no? entonces para aprovechar esa condición de centro de las regiones tenemos que tener una red de infraestructura este vial muy potente algo de esto ya nos ha este compartido el ingeniero Trujillo y a la a la que debemos sumar una red ferroviaria muy potente tanto la red de carreteras como la red ferroviaria deben ser redes no solamente de alcance nacional sino de alcance internacional o sea debemos tener en Arequipa a través de redes ferrocarrileras conexiones con Brasil y con Bolivia además de lo que ya sí está proyectado es la conexión de la autopista que iría desde Matarani hasta hasta Juliaca y que luego podría alcanzar Bolivia y también con carreteras que no les ha estado a esta a esta necesaria red de carreteras se le tiene que sumar una red de telecomunicaciones en toda la región esto creo que lo mencionó el otro es una red de de datos o sea las autopistas de datos y felizmente Arequipa ya tiene un contrato ejecutado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para este ejecutar esta red de de fibra óptica hasta hasta las capitales de provincia y de redes de conexión por por radio o conexión alámbrica a a todos los lugares donde se necesitan la idea es que todos los colegios de los distritos más alejados de 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 equipa estén conectados a internet y podemos dar un despegue tecnológico en el tema de educación porque se conectarían los colegios los hospitales y la policía entonces esto esto es importante también no solamente las carreteras de los ferrocarriles sino también la red de conexión de información a estos tres ejes se le se le se le suma los ejes el eje de desarrollo de infraestructura hidráulica entonces de esto nos ha ilustrado esta noche ingeniero uber entonces tenemos por ejemplo un grupo de represas con las provincias con los departamentos de yacucho otras otras ahí están pues en cascocha y duro que nos ha explicado en detalle el ingeniero y también tenemos con cusco el tema de angostura y como que igual las represas de paltiture y todo el tema que nos ha hecho de la quebrada del tambo en ingeniero a este eje de infraestructura mayor de carreteras de infraestructura hidráulica tenemos que sumarle un eje de desarrollo de energía necesitamos energía para ser productivos entonces para desarrollar este este eje de energía lo haríamos en base al desarrollo de del gaseoducto surperuano que es necesario que se tome el estado debe hacer su mayor esfuerzo para desbloquear el gaseoducto el gaseoducto significa para equipa devolverle su competitividad Lima nos ha robado todo nuestro parque industrial se ha llevado todas las posibilidades todo el desarrollo industrial que requiere alta energía se ha ido a Lima porque ahí está el gas entonces nos han dejado competitivamente fuera de competencia sencillamente porque el estado prefiere invertir en Lima pero además de eso tendríamos que desarrollar los temas de energía hidráulica y ahí tenemos lo que podría funcionar siempre cuando funcione mages igual dos que son las represas de las hidroeléctricas de lluvia y ayuda y alguna tercera eléctrica que no es muy importante pero necesitamos también elevar nuestra producción de energía eléctrica y además aprovechar todo el tema de energía solar que fuimos tígeres hace unos pocos años ahora ya Moquegua nos ha sacado delantera y Chile por supuesto tiene ya 10 veces la capacidad que nosotros teníamos acá energía fotovoltaica energía fotovoltaica un eje adicional es el eje de producción de ecoproducción y turismo andino en la región alta Arequipa entonces la industria del turismo tiene que seguir sosteniendo Arequipa alguna parte de Arequipa por lo menos entonces luego de eso ya tendríamos el desarrollo de con infraestructura mayor hidráulica tendríamos el desarrollo de nuestras irrigaciones aquí por ejemplo nos ha planteado el ingeniero Valdivia que estaríamos incluyendo también la clandestina y otras irrigaciones más que se puedan hacer el problema hídrico para Arequipa es crucial porque estamos sufriendo los efectos del cambio climático y una política que no prevea el desarrollo de infraestructura hidráulica mayor va a ser grave en los próximos años para Arequipa necesitamos que se haga un desarrollo de infraestructura hidráulica para que funcione el tema de las irrigaciones y con él un eje de producción agroexportadora a ese eje tenemos que adicionarle la producción marina porque Arequipa tiene cuatrocientos kilómetros de litoral pero su PBI nosotros le sumamos el área marítima que nos corresponde legalmente considerando las doscientas millas Arequipa tendría el doble de área marítima que el área continental el área terrestre pero esta área que es el doble no produce ni siquiera el dos por ciento del PBI de Arequipa entonces estamos el arequipeño vive de espalda al mar eso hay que recuperarlo hay que hay que ya hacer el tema de empezando por los temas de pesca de turismo de playas y también de de cuento sea marina un eje un eje importante también es el eje de producción industrial necesitamos pasar de nuestro modelo primario exportador a un modelo industrial eso 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 es posible siempre y cuando pues haya por ejemplo el gaseoducto y podamos instalar el polo petroquímico en el sur ¿no? que está planteada de esa manera la idea parece que este es este no hacer el gaseoducto en Arequipa y llevarse el desarrollo petroquímico a Mechorita entonces estamos hablando pues de toda una sostenida política de descapitalizar las regiones y de de manera este muy franca llevarse todo el desarrollo en una sola parte del país que sería el además necesitamos desarrollar proyectos industriales cerca de la ciudad lo vamos a ver más en detalle un poco más otro es importante es lo que nos adelantaba ya este Edmer que son los concedores logísticos o sea es muy claro lo que nos ha planteado y eso es una máxima en el manejo de la producción mundial que los costos logísticos no deben consumir la ganancia del productor en nuestro caso vemos que una por ejemplo hay casos de que una fruta producida en omate llega al mercado de Arequipa antes de que haya la cartera llegada al mercado de Arequipa hasta cuatro o cinco veces su valor entonces y eso que se debía a la posibilidad de alcanzar el mercado desde el productor y el pequeño productor entonces hay un corredor logístico macro regional que indica el desarrollo de un terminal y una plataforma logística y un terminal ferroviario en la ciudad de Arequipa que trabajaría con el nuevo aeropuerto de La Joya y el puerto de Matarán este es el corredor logístico de corto y mediano plazo que necesitamos para que Arequipa tenga para que pueda trabajar en una en un engranaje productivo de la macro región sur que podamos canalizar toda la producción del sur hacia los puertos para que sean exportados y entremos pues en el negocio de comercio mundial además de este corredor logístico macro regional necesitamos un corredor logístico continental mundial ese corredor logístico continental mundial va a trabajar con la línea de trenes que estamos planteando y con el desarrollo de Corío ¿no? y además al lado de Corío no sería solo un puerto sino habría una ciudad logística esto se avanzó bastante con el ministro Henry Zaira el ministro Zaira incluyó la zona de Corío como una zona de desarrollo logístico en el plan logístico nacional además con el ministro Zaira logramos incluir en el plan ferroviario nacional la derivación del tren que salga de Yura directamente hacia Pampa la Estrella que ya no ingrese a la ciudad ¿no? entonces ya habría la posibilidad de poner grandes trenes de carga que no estén invadiendo la ciudad que no estén bloqueando el desarrollo de la ciudad y además tendríamos ya aprobado el tema del espacio de tecnología nuevamente o sea todos estos proyectos no son recogidos en Lima entonces vamos a hacer un comentario especial de eso al final pero además de ese corredor necesitamos un soporte de ciudad entonces ahora estamos llegando al tema de esta noche que es el soporte de cómo desarrollar la ciudad qué proyectos podrían hacer en la ciudad entonces para la ciudad vamos a necesitar desarrollar un eje metropolitano que es el eje principal una columna vertebral para la ciudad y un eje residencial que es una vía auxiliar que también de alta capacidad que le permita desplazarse a Arequipa desde su fundación española siempre ha tenido la necesidad de desarrollarse por sí misma y en su vida republicana tampoco obtuvo nada gratis el tren que se construyó se debió a levantamientos militares por eso siempre se habla de que Arequipa es el fusil apuntando a Lima porque nunca se ha logrado lamentablemente hasta ahora nunca hemos podido tener una visión responsable del estado sobre otras regiones que no sean Lima este es más o menos los ejes de desarrollo que se tienen 12 ejes de desarrollo para desarrollar la región y entonces ahora nos vamos a abocar a el tratamiento de los proyectos de la ciudad bien aquí este es un plano donde voy a ir explicando no hemos puesto todos los proyectos sino los grandes proyectos ¿qué grandes proyectos necesita Arequipa? los proyectos que necesita Arequipa de manera urgente son los proyectos de articulación vial bien ¿cuáles son estos proyectos de articulación vial? los proyectos de articulación vial los más importantes para Arequipa son este el para empezar vamos a marcarlos por acá el bueno el la este ojalá pueda verse estoy recorriendo con el mouse que es desde la carretera que va desde la ingeniero disculpe no se ingeniero disculpe no se observa en la pantalla ah ya en lo anterior pudieron observar no ingeniero de repente ahora sí puede compartir porque tiene el permiso necesario para hacerlo ya ya perfecto a ver déjeme compartir entonces ahora se puede ver está cargando sí perfecto ya entonces tenemos una serie de obras en Arequipa las más importantes son las obras de articulación vial decíamos que necesitamos articular Arequipa de norte a sur desde ciudad municipal hasta Socavalla es esta línea que estoy señalando que es el eje metropolitano el eje metropolitano tiene que ser un equivalente a la vía expresa metropolitana de Lima y va a representar la columna vertebral de la ciudad la ciudad debe moverse de norte a sur por esta vía lo otro que estoy señalando ahora es el eje residencial que es una vía también importante que necesita para articular todas las zonas de vivienda de aquí entonces si partimos de esos proyectos entonces aquí está este es el eje residencial el eje metropolitano es esta vía central nos vamos a dar cuenta de que Arequipa no ha tenido una intervención de ciudad planificada Arequipa no ha tenido la posibilidad de recibir inversiones del estado que la ayuden a soportar su crecimiento como ciudad entonces una inversión urgente es hacer este eje este eje metropolitano y también el eje residencial de tal forma que le creemos a Arequipa la posibilidad de tener una referencia urbana la posibilidad de que la ciudad pueda tener vías que soporten los los grandes los grandes flujos de movimiento urbano esas son las dos vías importantes dentro de la ciudad y ahora veamos cómo articulamos la ciudad cómo articulamos la ciudad con las demás departamentos o con el resto del territorio ya con el resto del territorio entonces cómo está articulado actualmente Arequipa viene por la variante de Uchumayo estoy mostrando acá la variante de Uchumayo ingresa a la ciudad y la otra vía de salida muy utilizada es por Yura por la parte norte de la ciudad por esta parte salimos eso es Arequipa y estas dos vías tanto la salida hacia la parte de Patahuas y Juliaca y otros departamentos como el ingreso de la costa la carretera P34A son vías colapsadas técnicamente colapsadas por ejemplo la vía variante de Uchumayo tiene una capacidad de diseño de este 1300 vehículos por día pero en la actualidad está llegando a recibir casi 6000 vehículos por día entonces estamos al 400% de su capacidad esto ha pasado recién no variante de Uchumayo ya sobrepasó su capacidad segura hace más o menos unos 15 años atrás o 15 años atrás entonces ¿qué ha pasado hace 15 años atrás? sencillamente el gobierno central porque es una carretera nacional que debería haber visto por obligación ya que la misma norma actualmente hay una norma que se llama el manual de diseño geométrico de carreteras que establece que cuando una vía pasa de una cierta cantidad debe tener mayor infraestructura vial entonces ¿qué dice para una vía que tiene más de 4000 vehículos por día? debe ser una autopista de primera clase y eso pues está muy lejos de la realidad entonces Arequipa se le han se le han negado en todos los idiomas su desarrollo ¿no? mientras que en Lima sí pues la entrada en Lima es una autopista muy grande y la salida de Lima también es una autopista muy grande ¿no? y este eso no sucede con Arequipa y también la salida de Arequipa también está colapsada ¿no? entonces no es raro que haya accidentes en la bajada Quiscos en la parte de toda la parte de de las salinas toda la parte de la parte alta de la carretera no es raro los accidentes no se producen porque todos sean malos conductores sino que la estadística muestra que si la vía excede su capacidad segura se van a producir accidentes entonces ¿qué está haciendo el gobierno central? está abandonando a su suerte y no responde con la necesidad que requiere el desarrollo de infraestructura para las regiones del país y este es el corredor minero más importante del país ¿no? entonces y esta es la carretera por esta carretera que va a Quiscos que viene a Matarani pasa la mayor cantidad de este suministros para que produzca el país el mineral que sostiene a todo el país pero sin embargo todo este todo esta fíjese aquí está la carretera de la parte norte de de esta carretera actualmente ingresa por la ciudad todos sabemos esto de acá es el aeropuerto ¿no? es el aeropuerto esta carretera viene por el aeropuerto y se va por la vía de habitamiento entonces nos están poniendo en la ciudad todo un convoy minero ¿no? para este para y es necesario que pase ¿no? pero no nos dan nada a cambio de inversiones entonces hay que desarrollar para eso la autopista de la equipa de la joya que este como lo ha señalado el ingeniero y con quien estoy totalmente de acuerdo las normas peruanas están hechas para que las cosas salgan tarde mal y nunca y la ley decreto legislativo tres de sesenta y dos que regula las APPs también es un problema la autopista de la equipa de la joya tiene ese gravísimo problema a pesar de que hay postores que están interesados hay que hacerlo sin financiamiento del estado sin garantía alguna del estado tienen que pasar un proceso de dos a tres años no tiene sentido pedir inversión privada cuando se pone tanto obstáculo ¿no? entonces la equipa de la joya va a resolver ese problema de la vía de entrada de la costa y además se necesita ejecutar esta vía de evitamiento ¿por qué? porque la logística los corredores donde pasan minerales pasa carga no puede pasar por el centro de la ciudad pues hay que sacar fuera de la ciudad todo eso además es necesario para la equipa hacer la carretera Caima-Cabrerías hasta Patahuasi para darle respiro a la carretera que va por Quiscos y también felizmente el gobierno ya ha avanzado y tiene que hacer la carretera Chihuahua-Santa Lucía que va a dar un impreso tan interesante a parque otro tema importante creo que es para la equipa el desarrollo de los parques metropolitanos Lima tiene doce parques metropolitanos Arequipa tiene cero parques metropolitanos Arequipa si sumamos el parque Selva Alegre y Tingo y otro parquecito más por ahí de parques de domingo de visita no de residencia esos parques o sea suman alrededor de cinco hectáreas cinco hectáreas para una ciudad de un millón de habitantes eso no puede ser entonces entonces se están planteando el desarrollo de los ecoparques el ecoparque del fuego que va a ser la planta de Sillar el ecoparque de las aguas que va a ser al lado de la planta de el conocimiento del cono norte un parque de la tierra el parque de cuatrocientas hectáreas un parque sobre lo que sería un parque donde están los caminos los incas donde está aquí hay túneles aquí hay endenería perdón tambos y petroglifos un parque de los un parque de para desarrollo de árboles con las aguas tratadas de la planta la enlozada el parque del sol que tendría unos trescientos treinta hectáreas el parque de la luna que va a estar acá cerca también que tendría doscientos hectáreas entonces con este proyecto de parques ¿qué se intenta? se intenta este de equipa de de cinco hectáreas de parque para domingos a más de setecientas hectáreas vamos a multiplicar por cien la cantidad de parques necesitamos eso como como proyecto de parques y este bueno aquí también este necesitamos desarrollo industrial y el desarrollo industrial va a ir todavía había el parque el parque industrial del cono norte ahí hay que ser un parque industrial para pymes mipes ¿no? y este habría otro parque industrial en la joya donde es ahora el polígono de tiros antiguo de la FAP ¿no? para industria grande por ahí va a pasar la autopista de equipa la joya y también pasaría el gaseoducto por acá cerca y eso es lo que permitiría recuperar nuestra alguna vez de equipa tuvo un parque industrial y era un productor importante en el país ¿no? y además instalar pues centros de innovación tecnológica en el tema de parques y también hay algunos proyectos especiales ¿no? como cuando hay que retirar el tren entonces cuando se retire el tren lo vamos a sacar fuera esta línea que se me llama acá es la línea de desarrollo de la expansión urbana pero fuera de la expansión urbana va a estar la nueva autopista que va a salir fuera de la ciudad y con la cual recién tendríamos un corredor logístico completo y el ferrocarril entonces el ferrocarril también saldría fuera de la ciudad entonces si sacamos el ferrocarril fuera de la ciudad aquí en Pampa la estrella se haría un nuevo terminal de trenes ¿no? un nuevo terminal de trenes ¿no? con la nueva plataforma logística esta plataforma logística ha sido desarrollada por el ministerio de transportes y comunicaciones el concepto está terminado lo que falta sencillamente es que la autopista de equipa la joya se ponga en funcionamiento para lanzar esto también con inversión privada y con eso pues tendríamos la posibilidad de tener un centro logístico que además está señalado como un centro logístico continental no solamente es una plataforma de servicios locales ¿no? eso como una necesaria inversión de proyectos de mediana envergadura que necesita la ciudad de Arequipa y para terminar yo quería referirme este tomando la sugerencia que ha hecho con el ingeniero Trujillo la sugerencia que hace y que felicito ¿no? que eso sea y que la ley de contrataciones adquisiciones del estado no sirve fue diseñada para frenar la corrupción y no ha frenado la corrupción y lo único que ha logrado es detener el desarrollo de las obras en los gobiernos regionales y locales y este creo que vale la pena que como país no estemos haciendo la trampa o sea el tema es claro el gobierno central si puede hacer convenios de gobierno a gobierno y hacer obras entonces miren y eso pues o sea entendamos bueno no puede haber una oposición si a cualquier acción de gobierno que genere desarrollo pero si si tiene que haber una llamada de atención porque las reglas de juego no están iguales o sea la 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 prensa de Lima tiene un discurso muy feroz contra las regiones y solamente nos califican de incapaces claro dicen que ha sido brillante la construcción de los panamericanos pero los panamericanos no hubieran podido ser construidos si se le aplicaba la ley de contracciones del estado los panamericanos han sido posibles porque ha sido gobierno o gobierno o sea el señor Newhouse no es un excelente gerente el señor Newhouse es una persona que ha gestionado bajo otras reglas entonces si no nos permiten a los gobiernos este desarrollar proyectos como las facilidades que tiene Lima nunca lo vamos a poder y para concluir este señalar de que necesitamos pues que además rescatar el gobierno de las manos de Lima el gobierno nacional ha sido secuestrado por Lima y señalaba Edna señalaba pero hay que presentar proyectos para que el gobierno desembolse dinero y a Lima por qué no le piden lo mismo por qué a Lima si el DMTC si otro otro ministerio les hacen sus proyectos Lima no solamente tiene un alcalde sino tiene y tiene dos gobiernos regionales Lima y son los ministros quienes resuelvan los problemas y no los propios gobernantes de las instancias regionales y locales lo dejamos ahí para las preguntas bien agradecemos al ingeniero Elvis vamos a pasar ahora al momento de las interrogantes a través del chat nos han dejado preguntas para cada uno de nuestros panelistas primeramente tenemos un interrogante para el ingeniero Trujillo dice qué opina respecto a Majes 2 podríamos ejecutarlo mediante la modalidad de gobierno a gobierno también otra pregunta para el ingeniero Trujillo qué puede hacer el gobierno central para visibilizar que se ejecuten los presupuestos de las regiones son esos interrogantes para el ingeniero Edmer Trujillo asimismo para el ingeniero Uber Valdivia dice ¿cuándo se van a invertir en represas para evitar que millones de litros de agua se pierdan en el mar? esto también se ha venido hablando desde desde que tiene uso de razón indica nuestro espectador y el resultado sigue siendo negativo una de las bases de la industrialización es energía ¿qué hemos hecho para lograr redes de energía eléctrica en la zona sur de Arequipa donde tenemos siete represas? son las interrogantes para el ingeniero Uber Valdivia y asimismo la pregunta para el ingeniero Elvis Young es la siguiente los proyectos mencionados como parte de la infraestructura urbana de estos son muy pocos los que se encuentran dentro de los planes de trabajo de los que postulan a la alcaldía provincial de Arequipa más ninguno más ninguno de ellos ¿no? se observa como parte de desarrollo ejecución de los proyectos que realmente deberíamos ver como desarrollo de nuestra ciudad indican bien ingeniero Edmer Trujillo le damos el tiempo de dos minutos para que usted pueda responder estas interrogantes muchas gracias en principio en el caso del proyecto MAGES 2 si es que este podría hacerse por acuerdo de gobierno a gobierno claro que si es posible es posible sin embargo hay que resolver el tema de la concesión esta es una concesión explica en pleno proceso de ejecución contractual por lo tanto para salirnos de ese mecanismo y pasar a los acuerdos de gobierno a gobierno hay que primero resolver ese tema un tema serio ahí un entrampamiento de muchos años el ingeniero Uber Valdivia lo ha explicado con claridad si no nos salimos de ello es imposible pasar a este mecanismo en segundo lugar que deben hacerlo el gobierno nacional entiendo para que los gobiernos locales y regionales ejecuten sus presupuestos bueno pues si hablamos de los presupuestos de inversión hay muchas cosas por hacer pero también los gobiernos regionales y locales tenemos que tener iniciativa mi experiencia laboral ha sido básicamente regiones y tengo la oportunidad de estar en Lima en el ejecutivo pero nuestras propuestas como gobiernos locales y regionales no son las que uno espera por ejemplo el ingeniero ya hablaba de una serie de proyectos que alguna vez el año 2015 recuerdo conversé con él y él ya hablaba de estos proyectos sin embargo mi paso por el ejecutivo me ha permitido contactar con los gobiernos regionales gobernadores regionales de Arequipa por ejemplo y de esos proyectos no hemos hablado esos proyectos nunca han sido propuestas de la región de Arequipa para que el gobierno central pueda emprender un trabajo que permita lograrlo entonces requerimos que las autoridades asuman esos proyectos como tales y los pongan en marcha pero específicamente respecto a la ejecución de los presupuestos yo mencioné al final de mi exposición las trabas o los factores críticos de la ejecución de la infraestructura ellos mismos esos mismos son los problemas que dificultan la ejecución de los presupuestos es decir no compramos los terrenos oportunamente no retiramos las interferencias no lo podemos hacer no obtenemos los permisos ambientales o los que obtuvimos por la demora vencieron su su vigencia demoramos en contratar la formulación de un estudio en contratar la ejecución de la obra en plena si contratamos la obra de repente surge por ahí una necesidad de un adicional un deductivo y nos ponemos a discutir quién hace ahora el expediente de ese adicional de ese deductivo y perdemos el tiempo lo mismo sucede en las concesiones y creo que más que sigo es el ejemplo estamos discutiendo que es una u otra tecnología que el problema para acá y para allá pero en realidad si esos problemas no los resolvemos va a ser difícil mi extrañeza con absoluta claridad los menciono después de haber estado dos años y medio como ministro en el ejecutivo es que nuestras autoridades locales y regionales tienen muy poca iniciativa por eso mencionaba cuando hablaba de la reactivación y el reinicio de las obras paralizadas siguieron ya los decretos legislativos 1486 y 15 y 1500 se dio además una directiva que aprobó el OCE pregunto yo algunos alcaldes han dicho falta esto necesito esto o algunos gobernadores regionales han expresado su opinión respecto a los vacíos que estos tienen por lo menos yo no los he escuchado en todo caso necesitamos señores gestión o a las ideas de proyecto las ideas de inversión van a quedar solamente en ideas si es que no hacemos y definimos el cómo lo vamos a ejecutar y el cómo tiene que ver con estos aspectos vinculados a terrenos a permisos a procesos de contratación a la gestión administrativa que lamentablemente en nuestro país es muy en el Perú se han hecho normas para como decía Elvis para poder controlar la corrupción para evitar que se que se roben los dineros del Estado y se han puesto tantos candados que hoy esos candados son más bien la palanca para que los corruptos se aprueben los recursos del Estado gracias gracias ingeniero por responder las interrogantes vamos con las respuestas del ingeniero Hubert Valdivia dos minutos también para él para que pueda responder las interrogantes bien ante la inquietud del amigo de las represas según la esta vista rápida que he dado a las represas como forman parte de la gestión económica muchas de ellas no se han paralizado por cuestión económica sino por formalidades o muchas veces porque no se ha no ha habido una buena gestión como lo decía y luego por un problema legal el tema de Ancascocha un problema de que la controlía observó algunas irregularidades en el tema de más gestivos dos algo ya lo explicó muy bien Edmer yo siempre considero hay que ser un análisis situacional donde hemos avanzado y de acuerdo a eso tomar alternativas hay varias alternativas una es por ejemplo gobierno de aporte original gobierno gobierno aprobar la leyenda 13 hay varias alternativas pero todas estas alternativas tienen que ser estudiadas para ver cuál es el camino correcto en cuanto a la generación de energía tiene que haber condiciones naturales como para que haya una carga suficiente y generar energía en el caso de de yuta y lluvia hay una carga más de 2.500 metros por lo tanto y se genera no menos de 500 megavatios son condiciones excelentes es más dentro de la concesión la energía eléctrica es un componente de recuperación de inversiones se decía inicialmente que se iba a cobrar un centavo de sol por cada metro cúbico de agua turbinada eso permitía más o menos unos 10 millones de dólares dentro del equilibrio financiero de la concesión por lo tanto una represa es importantísima ver las condiciones y poder recuperar inversiones gracias gracias ingeniero Valdivia para la respuesta del ingeniero Elvis sí algunos de los proyectos que están que se han expuesto este si están en instrumentos de gestión por ejemplo la plataforma logística y la estación de trenes está en el plan de acondicionamiento territorial de la municipalidad provincial pero lamentablemente hasta ahora no ha sido aprobado está en consulta varios de sus proyectos sí están en el plan de desarrollo regional concertado lo que sí falta es que los instrumentos de gestión de gobierno regional se han actualizado o sea no han tenido mayor actualización en más yo diría una década y no absorben pues la mayoría de proyectos que estamos planteando pero los proyectos de la ciudad sí están en esa medida y sí o sea realmente el tema pasa por eso o sea siempre hemos visto con las diferentes gestiones de gobiernos centrales desde los últimos tres por lo menos tuve la posibilidad de consultar con diferentes funcionarios o ministros de las últimas tres gestiones del país y realmente sí hay una situación de preocupación por Lima o sea yo pongo el énfasis en esto ¿por qué? porque incluso por ejemplo del plan nacional infraestructura si uno saca la suma de los componentes de los proyectos incluidos en el plan nacional infraestructura casi el 50% del presupuesto se lo lleva una sola ciudad Lima entonces un país planifica así un país que vuelca toda su inversión en una sola ciudad está condenado a tener serios problemas está yendo contra la historia porque veamos países por ejemplo no muy lejanos Colombia no tiene el modelo peruano en Colombia Barranquilla Bogotá Cartagena son tan equivalentes como otras ciudades más pero en Perú para que lleguemos a alcanzar a Lima tenemos que sumar la población de las 27 ciudades que sigue y Lima sigue concentrando más y más población y más y más inversión fijémonos en este último detalle Lima por ejemplo ha recibido 10 millones de soles en la línea 1 del metro 20 mil millones de soles en la línea 2 del metro y ahora le están tratando de entregar 30 mil millones más para la línea 3 y 4 habría una inversión de 60 mil millones de soles es una cifra astronómica pero y en cambio que ha habido en Arequipa 0.00 por ciento de soles de inversión ahora claro son proyectos grandes o sea la vida metropolitana no se van a hacer de forma rápida en Arequipa pero por qué no lo toma el gobierno central quizás ahí tiene razón el ingeniero Edmer tiene razón porque este claro nuestros gobernantes no dan la talla o sea nuestros gobernantes locales para hacer valer sus derechos porque lo que queda claro es que Arequipa si tiene recursos Arequipa si produce minerales si produce agricultura y Lima no produce nada de eso porque incluso hay una región Lima provincias que es otra jurisdicción pero sin embargo se consume todo el presupuesto entonces creo que necesitamos que desde este foro universitario desde todas las instancias empecemos a pedirle al país a los gobiernos que cambie no pueden construir un país que está destinado al fracaso Lima es tan frágil que ahora en la pandemia ha demostrado su mayor fragilidad es una ciudad artificial que no sirve para el desarrollo de un país porque porque al primer problema expulsó a los más débiles en otra parte del mundo se han dado caminantes en Lima sí porque porque es una economía artificial porque tiene sobre inversión porque no produce nada entonces y a pesar de eso se lleva la inversión a Lima descapitalizan las provincias y este finalmente el país no avanza gracias muchas gracias ingeniero Elvis John por su participación por responder esas preguntas vamos a hacer el cierre de panel con Daniel Lozada él es representante de la cámara de comercio e industria de Arequipa adelante Daniel micro por favor amigos muy buenos días y muchas gracias por la invitación realmente este panel de altísima calidad como siempre lo que acostumbra ser la Universidad San Martín conjuntamente con la cámara de comercio y con la sociedad agrícola de Arequipa muestran este ánimo de desarrollo que debemos tener en todas las actividades en nuestro país la conjunción de esfuerzos y el liderazgo realmente nosotros no podemos tener un desarrollo si no tenemos una infraestructura para ese desarrollo no podemos tener un adecuado uso de recursos hídricos que nuestro país es abundante y si no tenemos como decía el ingeniero Jueva Libia infraestructura de represas represas pequeñas que van a tener un impacto económico muy importante en cuencas y en zonas como a Caribe y a Unión cuyo clima y condiciones agroecológicas son excepcionales para la producción de frutales y producción de realmente esa cuenca esa zona productiva por el clima seco y la alta radiación y cambios de temperaturas es muy buena para la producción agrícola ni hablar pues de los proyectos que tenemos más que Siguadós el Valle de Tambo es impresionante y ver lo que nos decía el ingeniero Don Trujillo que es realmente un drama ¿no? en el Perú todos dicen que el Estado ha fracasado por eso tenemos que recurrir a los gobiernos extranjeros para hacerle esas alianzas esas obras gobierno a gobierno los Panamericanos es uff ya lo máximo y realmente vemos que para qué estuvo el municipio para qué estuvo el Ministerio de Educación para qué estuvieron lo demás gente del Estado hubo responsabilidad que era eso el IPD nos cuesta millones de millones de dólares al año no pudieron hacer consolidar infraestructura por unos juegos Panamericanos felizmente se apareció la virgen y el ingeniero Neuhaus aprovechando este tipo de inversiones y el proyecto de gobierno logró hacerlo pero definitivamente esa no es la solución la solución yo discrepo de Elvis para mí el problema no es el centralismo para mí el problema es la descentralización mal hecha que tenemos vemos como las cuencas hidrográficas se han partido que ha originado conflictos entre Boquegua Arequipa Arequipa con Puno Arequipa con Cusco ojalá que no tengamos problemas con Ayacucho para el manejo de las represas que necesitamos hacer para la reacción de la provincia de Carabelí el problema no es el centralismo el problema es la descentralización mal hecha y la falta de liderazgo que hemos tenido en las regiones porque con un liderazgo fuerte se pueden hacer todos esos ejes viales toda esa reestructuración de la infraestructura que necesitamos en temas hospitalarios como decía el doctor Mujica no es posible que la pandemia en nuestra región sea atendida por un hospital de 1920 como el hospital Goyenech que sea atendido por un hospital de 1950 como el hospital general no tenemos más inversión en en salud hasta el 60 que fue el hospital central de seguro social realmente estamos en graves problemas de liderazgo en la conducción de una regionalización que ha sido pedida por todos nosotros que es el ansia de los provincianos poder gestionar sus recursos no tener como decía el doctor Mujica mil millones de soles el año 2019 muy bien mucho más dinero en los años anteriores el boom de los minerales se ha coduplicado esa cantidad y dónde está ese dinero dónde están las vías los hospitales los puertos aeropuertos realmente ha sido un problema de un mal enfoque en la descentralización y la falta de liderazgo que yo reclamo y como decía el ingeniero Trujillo realmente nos falta una simplificación de las normatividades del Estado en cuanto a inversión no es posible que sistemas para evitar corrupción quieran promover el desarrollo realmente el Estado nos ha faltado participación popular participación y tener un Estado y una descentralización que funcione realmente este tipo de eventos hacen más que enriquecer el debate el debate político porque la política es buena no hay que terminar la política y la política nos hace ver lo importante que es la concertación lo importante que es la unión institucional la política nos hace ver lo importante que es el diálogo como decía ingeniero Uro Alivia porque con el diálogo podemos solucionar y complementar la gran inversión y por ejemplo necesitamos y se hizo en Mágenes Iguazuno necesitamos en Mágenes Iguazuno necesitamos en Mágenes Iguazuno necesitamos en todas las pocas hidrográficas de equipa para el desarrollo porque no solamente cemento y fierro el desarrollo es el desarrollo humano que se hace gracias de la concentración de la concertación y para terminar yo quiero retomar las palabras de un amigo y un arequipeño como Gonzalo Galdos que hace muchos años desde hace casi 20 años el ingeniero Jamp y coincide con usted nos viene repitiendo lo importante que es mantener nuestra ciudad de equipa como un museo y protegerla proteger su campiña proteger sus monumentos de la contaminación y el desarrollo urbano planificado que es lo que ha faltado en nuestro país siempre nos falta siempre nos quejamos que la planificación es el problema principal de desarrollo planificar un desarrollo de una ciudad que una los consejos productivos más que sigo a su uno con más que sigo a dos con Arequipa un eje urbano que continúa al cono norte una la joya de Yuramayo y ahí planifica una ciudad del futuro necesitamos un eje vial un eje troncal un tan ansiado eje logístico y realmente la única manera de avanzar es participar participar y este tipo de eventos hacen que el crecimiento del diálogo y el debate en nuestra región Arequipa sea una realidad agradecer repetidamente al doctor Mujica a mi cámara de comercio a la sociedad de Arequipa por esta voluntad de diálogo y de y a ustedes sobre todo que han participado ingeniero de Bolivia EUR de Bolivia Trujillo y GRIAMP en este evento que enriquecen el desarrollo de nuestra región muchísimas gracias gracias al señor Daniel Lozada ahora vamos a presentar al doctor Jaime Mujica para las reflexiones finales y las conclusiones del presente webinar doctor bien yo creo que escucharlos a todos ustedes es definitivamente saber que el Perú hay muchas cosas por hacer las tareas que tenemos han sido múltiples y que lamentablemente todas esas tareas siempre han sido quedadas en sueños siempre han sido sueños bien continuamos vamos a esperar una se plasmaron por inoperatividad del estado por falta de tenemos ahora sí adelante doctor bien les escuchaba los escuchaba ustedes con mucha atención y definitivamente escucharlo al ingeniero Trujillo creo que saco de conclusión que por primera vez en mucho tiempo se ha hecho un plan por lo menos en el mediano y el largo plazo de infraestructura vial y creo que es importante porque definitivamente la característica fundamental de nosotros es la improvisación y cuando se trató de hacer hace 20 años un análisis de competitividad de lo que era el Perú somos un país realmente que ha acostumbrado a improvisar y definitivamente esa improvisación ¿a qué nos lleva? a que no existe continuidad de gestión los criterios técnicos lamentablemente no se les utiliza y más están los criterios subjetivos por eso hemos visto obras realmente en Arequipa que con mil millones en 1920 en lugar de preocuparse de que la variante era una piscina se iba a convertir en una piscina se preocuparon de cambiarlo al león por el cóndor o se preocuparon de hacer murales entonces definitivamente yo no comparto mucho lo que dice el ingeniero Yampa yo creo que si tenemos competencias hemos tenido competencias en salud y hemos tenido competencias en educación y competencias completas que han sido transferidas a través de la de la descentralización ¿qué cosas se ha hecho? la crisis que hemos vivido realmente y que estamos viviendo en Arequipa agudizada por la falta de infraestructura hospitalaria en salud es una consecuencia de un mal manejo que hemos tenido nosotros como región porque nosotros somos dispuestos íntegramente de todo el presupuesto yo he escuchado el plan del ingeniero Yampa y definitivamente qué bonito sería Arequipa realmente así como él la concibe con esas vías con esos parques se estaría atacando no sólo el problema de Arequipa realmente como ciudad si no estaría atacando el problema que nos está agobiando terriblemente que es actualmente todo el cambio climático y la terrible contaminación solar que tenemos nosotros en Arequipa pero definitivamente es un proyecto que queda en idea el proyecto Majes desde la época que lo concibieron creo que son 100 años de que Carlos Shutton dijo que había que hacer ese estudio y cuánto demoró hacerlo pues sencillamente nos damos cuenta que el proyecto se ha ido trabando con adendas simplemente por incapacidad de gestión y ahí coincido plenamente yo con Daniel Daniel dice realmente una descentralización mal concebida es una descentralización mal concebida yo creo que lo viable es la mejor región sur así no hubiéramos tenido problema porque ese proyecto era para el Perú pero no sé quién fue de la idea de dividirnos y fragmentarnos para entrabar todo nuestro desarrollo ahora otra cosa que creo que es importante y que creo que el ingeniero lo sabe porque ha estado en el ministerio dos años en el gobierno pues es todo lo entrampado que es nuestro sistema los estudios de impacto ambiental los estudios ecológicos los estudios de reservas todos realmente tienen están entrampados no existen parámetros claros que diga cuánto demora un estudio de estos cuando acaba el estudio de restos ecológicos ha pasado ya más de 10 años y ha perdido la intención en la inversión entonces definitivamente yo creo que una de las tareas más grandes que tiene que hacer el Estado en este momento y aprovechando la coyuntura que estamos viviendo cuál es el objeto de esta reunión es ver cómo reactivamos la economía del Estado cómo reactivamos la economía porque vamos a caer en una crisis económica terrible y la primera alternativa la primera área que tenemos que reactivar es reactivar el área de infraestructura infraestructura en las tres áreas que hemos dicho en lo que es vías en lo que es represas y canales que puedan apoyar a la agricultura y al turismo y la tercera era realmente infraestructura urbana que lamentablemente en Arequipa no se ha hecho seguimos con los puentes ya hace 300 años y hemos hecho un puente con tanto esfuerzo ¿qué cosa hemos hecho? yo no sé por qué nos quejamos nosotros realmente de lo que nosotros no hacemos yo creo que a estas alturas definitivamente ¿qué es lo que necesitamos? necesitamos realmente pensar que se nos viene una situación muy crítica la economía va a llegar a niveles que nunca hemos pensado y lo bueno es que tenemos todo lo que acaba de decir el ingeniero el ingeniero Valdivia el ingeniero Trujillo el ingeniero hay muchas cosas por hacer ¿por qué no realmente tratamos de que este aparato del estado aprovechando esta coyuntura y estas libertades que permite la pandemia y lo hacemos más ágil y les damos oportunidad a que se generen todo este tipo de obras que son pequeñas muchas pero que se pueden hacer a lo largo de toda la región Arequipa ¿y qué cosa que van a permitir? van a permitir trabajo por una parte porque la gente lo que quiere ahora es trabajo mucha gente que trabajaba anteriormente antes de profesor ahora te van a hacer cualquier trabajo porque se está trabajando con teleeducación hemos hablado de conectividad y de tablets y de educación virtual lamentablemente hemos tenido la calidad de conectividad en el país para que la educación virtual haya sido eficiente no la hemos tenido lamentablemente no la hemos tenido y nosotros en la misma tenemos que apagar muchos de nosotros nuestra conexión para que realmente la internet funcione si no se cuelga entonces definitivamente en el Perú hay mucho que hay que hacer en infraestructura y creo que realmente ese debe ser el primer eslabón que debe tomar el Estado porque una muestra de buena voluntad del Estado de trabajar es realmente empezar a ejecutar obras de infraestructura porque esas van a generar trabajo y van a crear competitividad uno de los primeros índices de competitividad es la infraestructura y la infraestructura vial todo lo que se podría hacer ahora porque tenemos una oficina y esa es una pregunta que le harían una oficina de gestión de proyectos una PMO y así podemos trabajar realmente con los proyectos con mayor facilidad lo que decía el ingeniero Trujillo es cierto todas las trabas que nosotros hemos puesto para frenar los proyectos han sido el caldo de cultivo de la corrupción si no veamos realmente cuánto ha subido el proyecto Majes y de las cuales justificables son las tres primeras adendas las nueve adendas restantes no se encuentra justificación por qué las pusieron y qué cosas generaron pero si realmente permitieron subir el proyecto y si nosotros no tenemos proyectos específicos claros en términos técnicos que sean lo suficientemente efectivos y tenemos una oficina de gestión de proyectos clara en cada una de las áreas definitivamente nunca vamos a avanzar porque nos hemos quejado de que Arequipa no ha avanzado yo no sé el ingeniero Trujillo debe saber qué porcentaje del presupuesto de la región se ha ejecutado inclusive hemos estado en la cúpula de la pandemia y Arequipa le dieron una cantidad grande realmente para que pudiera afrontar la pandemia y cuánto se ejecutó no se ejecutó ni el veintitantos por ciento que tuvieron que mandar gente de Lima para que pudiera acelerar la ejecución entonces definitivamente yo creo que la infraestructura es un área muy importante para poder trabajar pero necesitamos asumir la responsabilidad nosotros ahora estamos en una época que realmente estamos asustados y escondidos como estoy yo porque esta pandemia es terrible y realmente nos escogió a nosotros de candidatos pero definitivamente hay mucho por hacer por toda la juventud que viene hay dos millones de jóvenes que van a votar por primera vez en estas elecciones y creo que definitivamente no nos culpemos de los males que nosotros mismos hemos generado porque definitivamente muchas de las obras que se han paralizado en Arequipa y que se han paralizado en Perú es una consecuencia de una regionalización mal concebida yo no coincido con el ingeniero que Lima se lo lleva todo nosotros devolvemos presupuesto a Lima o no no es cierto ingeniero Trujillo y devolvemos cantidad de presupuesto que no ejecutamos entonces lamentablemente yo creo que hay muchas cosas es una primera yo como ingeniero yo tengo pendiente un trabajo quiero hacer realmente el puerto de Corío Corío es una alternativa gigantesca para el Perú es uno de los proyectos pero no tratemos de hacer todo nosotros y el mundo se ha globalizado y actualmente si hay globalización hay alianzas público-privada y hay inversión privada pero para que esa inversión llegue al Perú necesitamos realmente crear condiciones favorables para la inversión porque si no hay inversión definitivamente nunca va a haber mejoramiento de calidad de vida nunca va a haber desarrollo muchísimas gracias en nombre de la universidad y simplemente esto es hasta la próxima porque yo creo y le agradezco al ingeniero Trujillo a Uber y al ingeniero Llam pero hay un tema también que vamos a tratarlo y que es el tema de por qué no se hace Corío por ejemplo del gasoducto se ha hablado mucho pero se olvidan de qué pasó con EGASA qué hizo el gobierno regional con EGASA cuando Arequipa le ofrecían 90 millones 80 millones para inversión nos quedamos con la chatarra y ahora la chatarra está en pisco porque definitivamente el gas no se ha cambiado la matriz energética el gasoducto no puede quedarse con los tubos botados ahí pero mientras tanto Chile aquí se suponía que hablábamos maliciosamente le íbamos a vender energía hoy día una planta fotoeléctrica una de las más grandes del mundo y le vende energía a la Argentina necesitamos yo creo mayor compromiso pero prepararnos realmente que ahora estamos con los plazos cortos y tenemos que actuar lo más rápido posible muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y creo que seguiremos adelante porque hay mucho que hablar gracias gracias a usted doctor Jaime Mujica se resume esto en justamente mencionar que hay incapacidad de gestión e improvisación por parte de las autoridades regionales que nos han venido gobernando año tras año por dejar truncados varios proyectos que ha significado o que debería significar el desarrollo económico de una región de la región Arequipa gracias a nuestros invitados a nuestros panelistas y también a nuestros espectadores Erick muchas gracias igualmente para todos los especialistas y le recordamos a la gente que nos ha seguido la transmisión el video se queda en nuestra cuenta de Facebook oficial en todas las plataformas que tenemos y también en nuestro canal de YouTube le recordamos que esta semana la Universidad de San Martín de Porres está desarrollando Vive tu Carrera un programa especial para que usted conozca más de nuestra universidad señores nos vamos gracias Arequipa gracias Perú y a nivel internacional un saludo para todos los que nos escriben de México de Estados Unidos de Chile y de Bolivia un abrazo para todos buenas noches gracias